Hola amigos de Vida Divina, estamos aquí para realizar unos estiramientos de hombro. Yo soy Ornella Puccio de Personal Llena y les voy a contar, justamente tengo acá la toalla. Voy a empezar colocando mi toalla frente mío. Comienzo a llevar con la inhalación los brazos extendidos hacia arriba. Vamos a comenzar a alejar bien los hombros de las orejas y a crear un poquito de tensión. Entre una muñeca y la otra, entre una mano y la otra. Comenzamos a llevar todos estos brazos extendidos, todos los brazos extendidos hacia el lado izquierdo. Comenzamos a generar esa tensión y sentimos bien intenso ese estiramiento del hombro derecho. Inhalamos y exhalamos. Vamos a hacer cinco respiraciones aquí, lentas y profundas. Tratar de llevarlas a través de la nariz, con el ombligo un poquito activo hacia adentro. Eso es, alejando y creciendo bien. Estamos también estirando esa parte del torso. Se siente también que se va soltando nuestros hombros. Muy bien, y al exhalar dejamos caer la mano izquierda y tratamos de, con la otra mano, acercar hacia adentro. La palma hacia la extensión de la toalla y comenzar a acercar cada vez más los dedos, hasta donde llegues. Mantener los codos hacia atrás ligeramente y el mentón siempre suave, sin forzar, sin crear mucho arco en nuestro cuello. Luego, vamos a mantener el mentón hacia la clavícula. Vamos a seguir respirando profundo por la nariz, lento por la nariz, siempre con la espalda recta. Estamos haciendo un estiramiento intenso de los hombros. Bien, vamos a comenzar a hacer el otro lado. Entonces, para ello, comenzamos a llevar la toalla hacia el frente, inhalamos, subimos nuestra toalla, dejamos hacia el lado derecho. Primero, que suelte bien el hombro izquierdo. Mantener ahí, creando tensión. Por cuatro, tres, dos, uno. Luego, exhalamos, dejamos caer la mano izquierda hacia el piso y tratamos de alcanzar con la otra mano el otro lado de la toalla. Hay personas que son muy flexibles y quizás no necesiten siquiera la toalla. Y también se puede trabajar solo con los deditos, como acercando los dedos, mantener una cerradura ahí, de oso, que le llaman, en las posturas de yoga. Eso es. Si podemos y queremos crear más estiramiento, podemos abrir los hombros un poco hacia atrás. Si no, mantenemos simplemente ahí. Ya saben, el cuello siempre es suave. El mentón hace la clavícula y de esa ligera sonrisa para también ir relajando nuestra mandíbula. Inhalamos, exhalamos. Hacemos ahora un estiramiento. Justo con un pequeño tapete de yoga. Puedes poner una toallita, una colchita en tu casa también. Bien, comenzamos aquí, inhalamos, exhalamos, llevamos el brazo derecho por debajo de nuestro hombro izquierdo. Caminamos con los deditos de las manos, alargando bien ahí. Estamos haciendo un estiramiento intenso del hombro derecho. Apoyamos la mejilla y tenemos opciones. Nos podemos quedar aquí cinco o diez respiraciones o podemos extender el brazo con la palma hacia el cielo. Y las personas muy flexibles van a poder también llevar la mano izquierda hacia nuestro ingle derecha por el interior, o nuestro muslo, hasta donde llegues. Y sentir que también abres tu hombro izquierdo. Bien, para cambiar, nuevamente en postura de cuatro apoyos, inhalamos, dejamos la mano izquierda debajo del hombro derecho, apoyamos la mejilla, caminamos con deditos de las manos. Respiramos aquí por cinco o diez respiraciones, palma derecha arriba o mano izquierda hacia atrás. Abrimos los hombro, abrimos los hombro, respiramos, inhalando y exhalando por nuestro nariz. Inhalo y exhalo, muy bien. Eso es, ahora voy a quedar acostada en mi mano. Y voy a comenzar a llevar el brazo derecho extendido. Voy a abrir la cadera con mi pie izquierdo hacia... En el piso. En el piso del hombro derecho y estoy trabajando la apertura además de la cadera. Es un estiramiento bien intenso, así que hay que respirar y relajarnos. Comenzar a llevar la atención a esa cadera y a ese hombro. Y respirar plenamente atentos al movimiento del cuerpo. Podemos colocar también el talón como una opción para sentir que empujamos un poquito más esa cadera. Y cada vez abrimos un poco más nuestro cuerpo para soltar la tensión de la mente y del cuerpo. Cambiamos de lado y extendemos brazo izquierdo. Presionamos con la palma y abrimos hacia el lado derecho. Sentimos el estiramiento intenso del hombro izquierdo. Respiramos aquí. También estamos aperturando nuestra cadera derecha. Y si deseas, puedes llevar el talón como para seguir abriendo tu cadera. Llevas la palma en el piso. La mejilla está en el piso también. Y las respiraciones a través de la nariz. Inhala y exhala. Muy bien. Inhalamos, exhalamos. Extendemos los deditos de las manos. Inhala y exhala. Y último estiramiento de hombros intenso. Vamos a comenzar a llevar el codo izquierdo por dentro. Dejamos el pulgar dentro de nuestros deditos. Aquí, tapándolo. Y con el mentón vas a apoyar aquí, en esta parte del músculo. No cerrando tu glotis. Sino para que sea cómodo, quiero que toques el hueso y encajes con el músculo ahí. Y lleves la mano izquierda hacia atrás. Respira por ocho. Es muy probable que si no sueles estirar, esta postura sea una tortura realmente. Pero poco a poco vamos soltando los hombros y vamos sintiéndonos cada vez más cómodos. Y cómo sentimos que a través del cuerpo también podemos sentirnos un poco más tranquilos. Flexibilizar nuestra mente. Estar más abiertos hacia la vida, hacia las situaciones. Y un poco es cómo es el trabajo del cuerpo. A través del cuerpo con el yoga también. Muy bien. Cambiamos el otro lado, el codo izquierdo por dentro. Cubrimos el pulgar, nuestros cuatro dedos. Y comenzamos a llevar el mentón hacia el músculo. Así es. Palma que se mide. Si podemos, llevamos el puño o la palma hacia abajo. Y sentimos así cada vez más. Inhalo y exhalo. Extendemos manitos hacia el frente. Inhalamos y exhalamos. Muy bien amigos. Y esos han sido cuatro simples estiramientos que podemos realizar en casa con mucho cuidado. Siempre es importante observar, ir de a poquitos. Si de repente sentimos mucha molestia al hacer alguno de los estiramientos. Como bajarle la intensidad y escuchar siempre en nuestro cuerpo. Así que si desean consultar sobre yoga, los estilos, las clases. También nos pueden encontrar en el Facebook Personal Yoga. O en el correo personalyogalima.gmail.com Hasta nuestra próxima nota de vida y vida.